¡Petardero, carajo! ¡Cinar y subamos! Tamara Petinato es muy maleducada, irrespetuosa y que tenga tan feos modales. ¡Hija de...! Es Sorita. No sé si lo hace de malo o de Soreta. Vamos a repetirla. No sé si lo hace de malo o de Soreta. Son dos boludos. Si usted pensaba, señora, que Pampito y Steffi iban a sacar la bandera blanca de redención, ¡Ja, ja, ja! Le admiro la inocencia. Todo lo contrario. Después del info de anoche donde nuestra queridísima Tamara dijo lo suyo, este petardero dúo dinámico de Chimenteros contraatacó hoy desde mañanísima con una nueva sarta de descargos y justificaciones. ¡Pobre Carmen, che! ¡Sáquenla del barro que se va a terminar desmayando! Habla para todo el país. ¡La desgraciada, adelante! Sofía Gala, trucha. Falsa Sofía Gala. Sofía Gala, que es mi amiga y la amo. No, para nada. Con Sofía Gala hiciste una obra de teatro. Sí, seis años hiciste una obra. Pero no le voy a contar mi carrera a estos dos seres. ¡La c*** de tu madre! ¡Pues no me merecen, pues no me merecen! Bueno, el teta. Hay que quitarme y lo vuelve a levantar mañana y esto no se termina nunca. No, 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 es que no me... Los sueños, sueños son. Me voy a lavar las manos. ¿Por qué? Con ustedes dos. ¡Está muera, está muera! Me va a llegar carta de documento a mí. Se armó en bendita. Y yo no quiero estar mal. ¿Quién empezó? Pará, 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 estoy hablando yo, estoy hablando yo. No, no, no. No quiero estar mal, porque yo qué hice, qué culpa tengo yo, que ustedes se agarren. Yo no le hice nada. ¿Quién empezó? Yo no empecé. ¿Quién empezó? Tamara. Ah, bueno, listo. No me interesa mi entrar, bajar al sótano a pelear con esta gente, ¿no? ¿Pero qué pasó ahí? Dedican medio programa a decir que soy una Zoreta. Zoreta, Zoreta, Zoreta. ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Yo no se lo dije a Tamara. Es más, dije yo no sé... ¿A quién se lo dijo? ¿De quién hablaba? Esta chica no sabía de la comida. No, no. Corta la bocha. Oh, nos hace pasar a todos por locos. No había dicho Zoreta al final. No lo dije a ella. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. No sé si lo hace de malo o de Zoreta. Sí, está chequeado. Yo solo dije ayer que son mentirosos y malos, lo cual es cierto. Y no tienen problema en mentir. ¿Por qué te odias? Los sostengo porque yo los escuché mintiendo sobre mí, sobre mi hermano, sobre un montón de cosas que yo sé que no eran así y son mentirosos. Es quilombo, se está armando por todas. Decirme hija de como un agravio, digo, imaginate que no tienen qué decir si dicen eso. Mi hermano ya arrugó y está inventando. Inventó lo del hermano, cosas que son mentiras. Ella está mintiendo y ya arrugó con el tema, me aburrió, iría por Maglietti. ¿Qué? Iría por Maglietti. A la pepeta. ¿Ella qué es? ¿Qué estudió? Sí, este Fiberotti tampoco es periodista. ¡No! Parece que enrostrarle al otro, si tienen un título, me parece un poco vintage. Es otra argentina. Mirá, papi. No tienen con qué, y está bien, tenían que llenar. Carmen los deja hablar, hablar, hablar. No, después les habrá hecho, es mucho, sobre esta en televisión a una persona, me parece, digo, qué suma. Hoy en día en la tele estar tirando insultos a otra persona. Está caliente, está caliente. Una paga. Yo no me refiero a tener un título o no tener un título. Igual yo sí estudio, por ahí Ale no sabe. Por ahí Ale no sabe. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Tienes un título, no estudias. ¿Qué aportas? Tienes contenido, traes información. ¿Qué haces? Además de ese hija de Petit Nato. La vemos. Pero por suerte teníamos un infiltrado en el programa de Carmen. O sea, el licenciado Cartagena, quien había prometido armar alto bardo defendiendo la camiseta de bendita. Más poderes, más tibios que una sopita de hospital este muchacho al final. ¡Cacho! Yo mañana estoy invitado al programa. Te prometo que le voy a hacer una maldad en tu nombre. ¡Sangre! Cartagena, ¿usted qué opina? Uy, justo este otra vez. Me acuerdo de un cuento que cuentan que en una oportunidad había un pueblo donde había un granjero que tenía un caballo en un establo. Y una mañana viene el diablo y abre la tranquera del caballo. El caballo va a la casa, al terreno del vecino. Y empieza a comerse el maíz. Y resulta que el dueño del terreno ve que el caballo se está comiendo el maíz. ¿Qué dice? Entonces saca una escopeta y mata al caballo. Y el dueño del caballo sale de la casa y ve que acaban de matar al caballo. Entonces saca una escopeta y mata al vecino. Dale. Un quilombo. Y se arma una guerra entre vecinos y vecinos. ¿Qué quieren? ¡Fama, guerra! Y van a buscarlo al diablo. ¡Apa! Y le dice, escúchame, mirá el diablo que armaste. Y el diablo responde... ¿Le contaste a los muchachos que te rompieron el orto? Yo solo abrí la tranquera. ¿Puede pasar, por favor? No importa quién empezó. No importa. ¿Importa en qué momento se detiene? Ay, sueño con un mundo feliz. ¿Te gusta un poco a Steffi Verardi a vos? Muy bonita. ¿A quién no le gusta? ¿Cuál te gusta? ¿A la dos? Además siendo enemigas, imagínate. Es desagradable. Vos tenés que elegir. O querés tener paz o querés tener razón. Las dos cosas no. ¿Viste? Sí, sí. Muy bonita. ¿A quién no le gusta? Yo tengo razón y estoy en paz. Listo. ¿Hay algo más? Escuchen. Escuchen bien. Para Edith, que dice que no reconocen los errores. Siempre, bueno, Edith no miraba mañanísima, claramente. No sé, porque hace la mañana. Tal vez tiene que hacer otra cosa. El papá que hace radio no puede trabajar. Que tengan buenos sueños. Si pueden. Bien, Marianita, Roby. Qué lujo que hizo la maravilla de edición. Sí, fue muy bueno lo de él. El Zoreta lo retiraron, tengo entendido. Sí, pidieron disculpas, nena. Ah, pero vos tenés que aceptar cuando te piden disculpas. Pero no existe, o sea, Carmen... ¿Rencorosa? No, 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 los Muppets de Carmen, sentados ahí, insultando sin parar. Yo doy por terminado esto, porque no es una discusión, no es un debate, no es nada. O sea, no tengo nada que decir. Vos te sentís más, me parece, porque dijiste bajar al sótano. Bueno, porque me parece muy bajo lo que hacen. Yo dije que mienten y los sostengo porque los vi. Nada más, dije. Ahora, empezar con, sos una Zoreta, sos hija de... Digo, son todos insultos, no hay una discusión. Sí. Ahora, Cartanés. Cuando tratan de decirme cosas que me molesten y ya cae al vacío, o sea, no tengo nada que contestar. Pero ahora Cartanés los puso en regla, los puso... Ahora, no, Cartanés. ¿Cómo? No lo bancás, eh. No lo querés, eh. Pero tiene razón, Horacio. Imagina la anécdota, con todo el cuento que contó. Bueno. ¿Ves? Alguien te ofrece algo de profundidad en la tele y dice, ay, bueno, que sos un frívolo. ¿Vos cómo ves todo esto? ¿Estos gringos no te querés meter? Yo banco, banco todo. Y a Cartanés también. A mí me interesó. No, no. No, aprendí mucho, aprendí mucho. Por lo tanto, yo lo banco. Me gustó a mí. Me dejó una enseñanza. ¿Vos entendiste el diablo, el caballo? Sí, pero digo, ¿en qué momento lo atiende a Fedeval Cartanés? Está siempre en la tele. Contra el mamá, hablando... Bueno, bueno. No tiene tiempo. Se hace una escapadita. Ahora es todo virtual. Con un raíz mediático. Salvo Fedeval y dos o tres que los atiende en persona, es mucho virtual. Pero tiene razón lo que dice Horacio, está siempre en la tele. Le gusta... Ustedes me parece que le tienen un poco de envidia a Cartanés. Me saco la ficha, me parece. Pero no sé a quién pedí. Porque es el hombre del momento, Cartanés. Defendete sola, querida. Escúchame, a nosotros nos querían de todos los programas. Le caemos bien a todo el mundo. Desde que estás vos acá, tenemos problemas con todos los programas. La única que te defendió en este panel fui yo. Es verdad. Y ella es una traidora. Porque se hace tu amiga y después no te defendes, acordate. Sí, tiene razón. Yo no soy amiga de nadie. Yo no me pida más nada. ¿Qué te acomodó? Porque se me van las tetas para arriba. Si a algún lugar nos van es para arriba. Perdóname. ¿Podés ir a hacer el chivo?